En esto que llega alguien y te toca la fibra, tus entrañas, tu yo, te agita las sensaciones y te hace que no puedas explicar lo que has percibido por las emociones que en un espectáculo de tal magnitud alcanzas al tocar, más allá de los sentidos, más allá incluso de cualquier sueño. Borja Niso no hipnotiza, va un paso más allá, tal vez en las teclas de un piano, un piano que hace ya unos meses que no sale escena con él y que será en Jaén donde lo retome en la noche de palacio, serán en esa donde quiere despertar por aquello de que la música del Ludovico, el Naudi, interpretada por Borja Niso, en un entorno como el Palacio de Villadón Pardo te puede atrapar para siempre. La verdad es que me siento con muchísimas ganas de tocar. Llevo un par de meses de parón preparando mi último disco y sinceramente poder tocar en Jaén, que era algo que llevaba buscando desde hace muchos años. De hecho, en mi etapa anterior como ingeniero, hace ya como unos 10 o 12 años, estuve trabajando en Jaén con la Diputación y guardo muy bonitos recuerdos de la gente, de mis compañeros, compañeras, del cliente también, por supuesto. Y la verdad es que tenía muchas ganas de tocar y me apetece muchísimo, tengo muchísimas ganas de volver a sentir la magia de la música en ese escenario, en ese lugar, en ese entorno, no sé, sinceramente es magia, ¿no? Es más que volar, pero el futuro estará también rondando, siempre sobre la música, las sensaciones y lo inexplicable. Una manera de levitar que no sabes cómo te pasa cuando te elevas en tu interior y cuando no quieres bajar de esa nube donde esperas al próximo trabajo de un artista irrepetible que deja patente la forma más exagerada de emocionarte. El futuro, seguro que va más allá de un sueño, pero este presente es el que hay que soñar. Yo era ingeniero, jamás había tocado el piano, no sabía música, no sabía solfeo, no sabía leer partituras. Mi plan principal es poder seguir tocar, tocar y tocar. No pretendo nada más, ¿no? Como sabéis, soy compositor, he compuesto tres discos, acabo de terminar de componer el último, que se llama Evolution, y la verdad es que lo único que quiero es poder llenar teatros, transportaros a todos y a todas a ese lugar donde viven los sueños. Hemos creado un gran musical que se llama Ludovico Musical Experience, al que espero poder llevar al Teatro de Jaén esta próxima temporada. Y también hemos creado un espectáculo a través de mi música, que se llama El Sueño, en el que hay unos sobres, bueno, algo muy, 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 muy nuevo, algo muy diferente. Y bueno, la verdad es que no miro mucho más allá. Me gustaría poder tocar, tocar fuera de España y hacer una gira por todo el mundo, poder llevar mi música a esos lugares. He cambiado una vida de directivo, de ingeniero, por una vida completamente diferente. No busco hacerme rico, no busco el dinero, no busco la fama. Solo quiero tocar, tocar y llevar la música a todo el mundo, ¿no? Y a todas las edades. Me encantan, de lo que más me gusta de mis conciertos es que viene gente de todas las edades. Vienen familias, vienen niños, niñas, súper pequeños, a partir de cinco o seis años y disfrutan las dos horas de concierto. Pero viene gente mayor también, de 90, de 95 años. Vino el otro día una señora en Granada que me dijo que había sido el momento más feliz de su vida. Una señora de 95 años que había ido con todos sus hijos a disfrutar de mi concierto. No sé, es que sinceramente es magia todo lo que rodea a mi historia, a los espectáculos que llevamos, a los teatros. Y no tengo más planes de futuro que poder seguir haciendo lo que más me gusta, lo que más disfruto, lo que más amo, que es tocar. Y simplemente con volar, en lo desconocido de un autor, que es un intérprete que acaricia las teclas de un piano de cola, solo puede escribir en su más firme esencia, para comprender, para aprender, para saber el punto en el que las sensaciones después ya no serán las de antes. Para mí la música de Ludovico lo es todo, lo ha sido durante todos estos años. Desde aquel 16 de abril de 2016, cuando en el Teatro Real descubro su música, me embriaga por completo, descubro que mi propósito de vida es tocar el piano y emocionar a la gente, a través de mi música. De hecho me pongo a componer, he compuesto ya tres discos, voy cabiendo del cuarto. Y la verdad es que lo ha significado todo durante estos años. De hecho, la única forma en la que me puedo expresar y puedo expresaros lo que siento es que vengáis al concierto y que lo notéis, que lo descubráis, que lo sintáis en vuestras propias carnes, como cada nota, como cada pieza, como la música nos envuelve, envuelve todo y nos transporta lugares mágicos. Es que es algo, suena muy cursi, pero sinceramente siento cada nota que toco, aunque sean dos horas. He preparado un programa súper bonito, dos horas de música, con todas las piezas de Ludovico, todas sus grandes obras, intercaladas con piezas mías que iré explicando a lo largo del concierto, contando mi historia. No sé, va a ser algo brutal, con muchísimas ganas. Solo hay que pararse, sin dejar de mirar, sin dejar de escuchar, sin dejar de inhalar, sin dejar de suspirar, sin dejar de paladear y sin dejar de acariciar, sin dejar de casi entrar en lo más profundo de uno mismo sin un porqué. ¡Gracias!